Euska Digital, el sonido de la tecnología. Hay uno de milagro. Los cinco minutos anteriores a esto han sido... ¡Ah, puta mierda! Todo esto no funciona. Pero ya estamos. Ya estamos en directo. Está todo bien. Está todo correcto. Hemos venido finalmente, como prometimos. Acércate al micro, ¿verdad? Finalmente hemos venido. ¿Tal y como prometimos? Parece nuevo. Aquí estamos. Efectivamente. Opa, ¿qué tengo aquí? Opa, tienes una moto. ¡Vámonos! ¿Por qué hay una moto ahí? No lo sé. No sabemos una mierda nada ya. No pasa nada. La moto puede o no... O puede ser un taxi. Que sea de Ubisoft o puede que sea un taxi. En cualquier caso, yo hace unos días te comenté que quería hacer un concepto programa de deportes. Sí. De sábado, domingo por la tarde. Esta es la sorpresa que querías darme. Con los eventos, con las cosas, con las movidas. Hay varias cosas que no va a haber, porque esto no es súper frenético. No pasan varias cosas a la vez. Bueno, en el fútbol últimamente tampoco. Desde hace ya como unos 10 años. ¡Hala! Es cierto. O sea, quiero decir, los partidos se dan de uno en uno. Eso está claro. Pero yo he querido hacer una presentación especial y me ha ayudado un compañero y amigo de la casa que tú también conoces. Borja Arbosa Jauna. Por ejemplo. Y, bueno, con esto vamos a empezar y vamos a comenzar este directo. Porque tú sabes cómo empiezan ese tipo de programas, ¿verdad? Creo que en parte sí. Tú sabes... Dame recuerdos a cuando tenía 6 años, dámelo. Tú sabes que todo empieza con un único término y eso es... ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de E3! El de las presentaciones, el de la emoción, el del espectáculo, el del sonido inigualable, el de... ¡Euska Digital! ¡Tiempo de E3! Desde ahora y hasta las 12 de la noche, las horas más calientes del podcasting español. ¡Tiempo de E3! Les habla Borja Arbosa, dirige Tiempo de E3, Gaiska Carmona. ¡Muy buenas, Gaiska! ¡Dale, Gaiska, venga! Arrachas, León, a todos y a todas. Y seáis bienvenidos, efectivamente, a este especial E3 de la mano de Gaming Room en Euska Digital. Durante los próximos 4 días, estaremos con vosotros para comentar las novedades que nos traiga este evento mediante el stream y, como no, el Twitter. Contaréis con audio y vídeo en YouTube y en Twitch, así como con audio en la radio de Euska Digital. Y en la versión Plus para cuando haya otro tipo de emisiones. También tendréis nuestros comentarios al respecto en Twitter, ya que uno de los miembros no puede estar, como es Aitor Marañón, pues lo tendremos por el Twitter dándonos lo que opina. Bueno, diversificamos, diversificamos. Diversificamos. También vamos a tener muchos invitados. Muchos invitados que nos van a contar opiniones, experiencias, personales. Tenemos de todo. Tenemos a un becario, tenemos a un fan de AMD, tenemos a un creador de contenido, tenemos de todo. Bueno, empezamos hoy, día 1 del E3, como podéis ver en el título, con el hashtag Day1, con Ubisoft y Gearbox. Empezando a las 9 de la noche con Ubisoft, después haremos una pequeña pausa y volvemos con Gearbox a las 11. Porque, chavales, los streamers también cenan. Hashtag los streamers también cenan. Hashtag los streamers también cenan. Efectivamente. Mañana también estaremos en estas tres redes y el martes. Y el lunes, en cambio, estamos únicamente en Twitter comentando lo que se nos haya presentado y cogiendo ideas, porque ese va a ser mi día de coger ideas. Respecto a las presentaciones de hoy, por búsquedas, filtraciones, etc., sabemos que se presenta Rainbow Six Quarantine, que ya no se llama Quarantine, pero para mí va a ser Quarantine toda la vida. Por lo visto ahora se llama Extraction. Y que también se nos presentará más sobre el Far Cry 6. Y no solo eso, porque mientras estábamos aquí Íñigo y yo esperando, están poniendo, como podéis ver en mi pantalla, se me pone Íñigo la cámara full. Te lo pincho todo. ¡Pum, pam, pum! Efectivamente. Pero qué despliegue de medios que nos ha quedado. Estamos viendo el pre-show del Ubisoft Forward, que veis arriba que tiene una cuenta atrás de 24 minutos, que es cuando empezamos nosotros. Pues nos han puesto unos trailers que, por lo visto, ahora Trackmania tiene Grand Prix. Bueno, vale. Tiene una versión llamada Royal, que es básicamente Fall Guys versión Trackmania. No, no, el Grand Prix del verano. ¿Cómo juntar los troncos locos con... ¡Epa! Que se me vale. Wipeout versión Trackmania. Con coches de Fórmula 1. Wipeout versión Trackmania. Y a mí me ha dado un infarto y medio. A mí me han dado dos a la vez. Así que, vámonos, venga. Y en cambio, Gearbox, que como sabréis o no, es la creadora de Borderlands, nos traerá más información sobre Tiny Tina's Wonderlands. ¿Para qué quieres saber qué es esto? Pues porque es el spin-off de Borderlands. Y también nos traerá, como no, info de la película de esta mítica saga de videojuegos, de la que ya hablamos en un pasado. Y por lo visto se repetirá. Esto es lo que tenemos para hoy. Mañana ya tendremos más. Mañana es el día fuerte. Mañana es el plato potente. Mañana esto son las fallas de Valencia. Esto son las fallas de Valencia. Es toda la traca y toda la buguna. Mañana son las... Pero mañana es de verdad. O sea, ahí es como estamos montando. Y mañana es cuando lo quemamos todo, lo mandamos todo a tomar por culo y revienta, ¿sabes? Para no hacerlo potente. Ay, ay, ay. Tenemos todavía 22 minutos hasta que empiece el Ubisoft Forward. Aquí para llenarlo con nuestra mierda. Nunca he hecho esto, lo cual se me va a hacer extraño. Porque yo no sé llenar tiempo. O puede que sí. Bueno, no pasa nada. Yo tampoco sé llenar mucho tiempo, pero aquí vamos a estar. Lo que has dicho antes, estamos en... Saludos a nuestros oyentes en Euskadiigital. Hola. Radio.euskadiigital.eus. También estamos en el Plus haciendo emisión simultánea. Realmente hoy no sirve para mucho, pero... www.euskadiigital.eus barra plus. También estamos en YouTube. YouTube.com barra Euskadiigital no existe, pero existirá. Existirá, espero. Y en Twitch. Twitch.tv barra Euskadiigital. Sobre todo, comentadnos. A mí lo que me interesa es Twitch. Entonces, poner todo lo que opinéis en Twitch. Nos saluda Delix, así para empezar. Así que Delix, un saludo. Buenas tardes, Alexander. Vamos a ir dándole... Son todos tus amigos los que van a meterse en esto. De momento sí. De momento sí. Bien, voy a hacer yo un poco de spam también. Y ha venido también Magnavox29, aka IAMSalvador29, que nos traerá sorpresitas. No vamos a revelar nada todavía. Se vienen cositas al canal. Se vienen cositas al canal. Me encanta este meme, te lo juro. Yo soy un viejo asqueroso. Pon hashtag se vienen cositas. Ponlo. No, no, es que soy un viejo asqueroso que no me gusta ninguno de los memes de los que hay ahora con toda la puta mierda que hacéis los jóvenes. Ikerga y yo te vemos juntos. Saludos, Ikerga. También es amigo mío. Sí, efectivamente. Pero es que lo que es el... El hashtag... Se vienen cositas. O sea, yo te lo pongo. Se vienen cositas. Correcto. Espera, aquí yo sé que tenía que poner las manos aquí. Para que salga aquí tendría que... Mira, mira, mira. ¡Pum! ¡Pah! ¡No, fuck! Eso no vale. ¡Pah! Ya está. Ahí lo tienes. En fin. Estamos... Estamos puto locos. Estamos de la olla. Estamos muy puto locos. No sé si alguien pretende... Hay un coche aquí que se va a estampar, que se dañó la porca y puede coger 240 por hora. ¿Qué le pasa? What is happening to me? What is happening to you? No sabía yo que ahora... Esto es... Si Gaiska se comunicara con el grupo en el que él está, vendría. No, es que... Si Gaiska se comunicara con el grupo en el que está... No entiendo... Vale, si Gaiska se comunicara con el grupo en el que está, vendría. Vendría más gente, pero es un vago. A ver, es que no le he pasado por uno, Squaz. Eso es verdad. Pues pásalo. Tú pásalo por todos los lados. Yo lo paso por todos los lados. ¡No te preocupes! Yo voy a empezar a hacer spam también. Venga, vamos a empezar a hacer spam. Tenemos 20 minutos para hacer spam. Sí, pero es un poco aburrido que la gente nos vea con el móvil. Así que de momento, aparte de hacer spam, igual comentamos un poquito de alguna cosa. A ver, esa es la cosa. Claro, es un poco aburrido vernos hacer spam, pero... Digo... Es que el spam es muy sano, Íñigo. El spam es muy sano si sabes dónde hacerlo. El spam da vida. Sobre todo si le pones chorizo en medio. Este hombre es de generación Z y no lo parece. Venga. También tengo... Te has venido con el bass boost hasta arriba, ¿eh? También tengo... ¡Braunjala! De río al musicote. O sea, quiero decir, aquí hay... ¡Tortugas ninja el Braunjala! Madre mía. Espérate, espérate esto durante toda la tarde, ¿eh? 90 cabios en el stream oficial Pog. Pog champion, muy alto. Plan Pog champ, muy alto. Es un vacile esto. Las putas tortugas ninja en el puto Braunjala que te van a pegar con un palo y te van a mandar a Narnia. Creo que vamos a tener más acción en el pre-show que en el show del Ubisoft Forward. Madre mía. Es que en el Ubisoft Forward se va a venir el... Como hemos dicho, el Rainbow Six Quarantine, que ya no se llama Quarantine, pero va a ser Quarantine de toda la vida. En fin. Puñitos. No, pero es que he puesto... ¿Has puesto...? Música Gaming a tope. No, no me has puesto Música Gaming. Tú me has puesto Hard Bass del duro. No, no, pero he buscado... Yo he buscado NCS Gaming. Y he dicho, venga, pa' adentro todo. ¿Me sirve de YouTube o de Spotty? De YouTube. Bueno, de ncs.io, que es la web en la que he sacado toda la... Useful things. Toda la cosa. Voy a hacer spam. Hacemos spam por todas partes, chavales. En el pre-show del E3 el chat se llenó de zeta. Normal. Sinceramente, me parece normal. Hombre, es que, a ver, ¿de qué llenas un pre-show del E3? De una hora de duración, si todavía no ha pasado nada. Pues se presenta mal. De hecho, nosotros tuvimos cobertura en redes. Gracias, Aitor Maraño, si nos estás viendo. Ahí, a tope. Gracias. Pues, en fin. No, pero al final, quiero decir, hacerlo la parte que hace Nintendo con su trick house, que te presento todo y luego te lo extiendo. Eso es fácil, pero llenar media hora o una hora, o en el caso de estos, de los del E3, que van dos horas antes. Pues lo que están haciendo... Ponme la pantalla, por favor. Ponme la. ¡Pum, pum! Literalmente, poner a gente andando. Y no estoy de coña, porque han hecho esto ya cuatro veces. Sí, la verdad que sí. Y te ponen a gente andando durante doce minutos. Y coches. Coches andando también. Y yo estoy señalando hacia allí. ¡Eh! Señalo hacia allí y justo señalo en la pantalla. Toma ya. Claro. Es que por eso tienes... ¡Qué épico! Claro, por eso tienes la pantalla ahí. Porque claro, vosotros lo estáis viendo cuando veis la pantalla completa. O sea, ahora mismo no lo estáis viendo, pero si mi Ñego me pone la pantalla completa... ¿Esta? No, la pantalla completa es la de la cámara de allí. Esa. Esa, esa con esas. Yo aquí tengo el stream pa' verlo. Claro. Entonces yo señalo hacia aquí y si me pone Ñego la... ¡Pupá! Ahí está. No, pero con la mía. ¡Pero pupá! Pues vosotros no voy. Los dos son de el Gibby Boy es impresionante. Horse Simulator. Horse Simulator. No, 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 perdona. Horse in Snow Simulator 2021. Red Dead Redemption, ¿no? El Red Dead Redemption es eso. Creo que esto es Assassin's Creed. No, no, pero quiero decir el... Bueno, eso. Sí, el RDR que sí es el Horse Simulator. Sí, pero creo que esto es Assassin's Creed Valhalla. Anyways. Me encanta que al caballo le puedo ver triángulos. Y los primeros planos ahí en Ñego. ¡Ah, bueno! Es que estáis vosotros pidiendo aquí mi carita, pero mi carita tiene un precio, que es que esta cámara... No funciona. ...que tengo aquí se ha jodido. Entonces yo le puedo sabotear el plano a Gaiska, pero no puedo poner los míos. A ver si... A ver. No, negro. Negro, negro. Está todo más negro. No, más negro que lo que ahora es de un grillo. Venga. Hasta luego. Madre mía. Habitualmente en Gaming Room habrías hecho hasta luego y habrías subido la música, pero sorpresa, ¿no? Sí, sí. Madre mía, qué músico te estoy. Estoy muy mal. Estamos mal, ¿vale? Estamos ready para el Mental Asylum. Madre mía. Estas son formadas muy bastas, ¿eh? Es que a ver, todo es así. Ha habido aquí un despliegue de medios, o sea... Ha habido un despliegue de medios muy basto. Que esto es inédito en la historia de Euska Digital. Yo un día... ¿Y si streameamos el E3? Tendría... Mira, literalmente... Brawlhalla por Teenage Mutant Ninja Turtles. Venga, pa' tu casa. En Twitter vamos a hacerle RT a esta mierda. Acaba de salir hace dos minutos y tiene 130 RTs. Ojalá algún día, ¿eh? Ojalá. 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 Ojalá ser tan famoso. Aunque anda que el Sifu también. Madre mía, madre mía. E3 Quietly Pulled It's Official Show Trailer Hours After Publishing To Remove Reference To PlayStation 5. Oh. Traduce eso, por favor. Vale. Que básicamente ha sido en plan... Mira, toma, te voy a quitar este. Te voy a poner este sin que te des cuenta porque no puedo hacer referencia a PlayStation 5. Vaya. Así que han cambiado sus trailers. Que de hecho, si no me equivoco, solo hay uno, creo. Pero que salió ayer. Es que fue por eso, porque lo han sacado tarde. Pero salió ayer, si no me equivoco. Eh, hola, Mintailor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Gracias por venir. Mintailor by who. Bien. Perfecto. Cosas, no sé. Eh... Eh... Pues eso, que estamos en mínimos porque esta cámara me debería funcionar. A ver si aguantamos las cuatro horas, ¿eh? Pero no. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si ponemos el trailer 1 y 2? ¿De qué? Porque ya hay segundo trailer. ¿De qué? Del E3. Busca la cuenta de E3 en YouTube. De E3 en YouTube. Y ponemos... Te vas a vídeos y tienes tres ahora mismo. Tienes E3 Day 1, que es literalmente el streaming. Y luego tienes E3 Trailer 2 y Trailer 1. ¿Qué te parece si vemos el trailer 1 y el trailer 2? Eh... Sí. Me parece primero que voy a poner YouTube. Porque de verdad que lo he buscado de una manera que no va a ningún lado. Dame un segundo. Creo que se está bogeando un poquito la pantalla del streaming. Sí, se está bogeando un poquito todo, pero no pasa nada. Vale, no, ya bajo ya, ya bajo ya, ya bajo ya, ya bajo ya, ya bajo ya. Eh... E3, E3... Es que con el despliegue de medios que ha habido, no hay suficientes recursos para tirar de esta mierda. E3... Así que vamos a hacer lo que podamos. Es que encima buscas E3 y es como todas las cuentas del mundo... Literalmente no tienes la cuenta oficial del E3, ya lo sé. Menos la cuenta del E3, o sea, esto es un... Vale, E3 2021, Official Trailer 1. Vale, Neoplasia Second... Párate, párate, que creo que nos han anunciado en las cuentas de Aseri eSports que estamos en streaming. Qué bonito. Pues oye, un besazo para quien sea que esté detrás de esa cuenta. De Lake barra baja. Pues un besazo para él. Eh... Elon Morros, además, que no sea. Estar en Twitter, I guess. Nos habréis hecho arroba mention, ¿no? Estoy intentando cargar el vídeo, ¿vale? Tú quieres que veamos el trailer de E3, ¿no? Sí. Y que además lo oigamos. Pues vamos a verlo y vamos a oírlo. ¿Por qué lo veo a calidad menos 3? Ah, se ha cargado. Ahora. Y aquí es cuando han tenido que quitar el mando de la Play 5. Porque lo mataban, si no. Xbox. Y en móviles. ¡Sube el volumen! ¡Dale, dale! Un poquito de Nintendo, que nunca viene mal. Que no pega nada. Esto sí que pega, se hace script con esta música. Ubisoft, Square Enix. Hombre, es que al final es normal que hayan tenido que... Back 4 Blood con su World War Z. Take 2. Y aquí vienen las menos relevantes. En plan, las otras les han puesto... La morra ya. Los videazos que te cagas. Van Aim Namco. Capcom. Estos sí, estos son importantes. Y luego, Gearbox. Con Borderlands. Y ahora es cuando ponen... Sega. Sega. Veriton. Verizon. Razer. Yo de Razer quiero la jodida mascarilla. Y ahora es cuando sueltan el resto. En plan, toma. Ala. Ahí lo llevas. Hay 8.000. Hombre, es que... O lo pausas o no te enteras. Amor, amor, amor. Sponsors incluyen. Amor de Cacharel. Aijar Radio. Muy bien. Muy bien. Pues me parece... Me parece... Y luego tienes nombres de gente... Me parece muy estupendo. Esto ya deja de ser relevante. Ponme el trailer 2, que yo no lo he visto todavía. Me parece muy estupendo. Eh... ¿Qué te iba a decir yo? Que... 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 Ah, sí. Que Sony, claro, no participa. Entonces, pues... Claro. Si hayan esperado a la conferencia típica de Sony de las 3 de la mañana... Doesn't exist. El día que esté lo streamaremos, no os preocupéis. No tengo bien to exist. Dale volumen, porque yo este no lo he visto. Dale. Con la última música, eh. Sí, sí, sí. Ya veo. No me jodas. Que ha mozado. Sí, un plato. De televisión. Dame más, dame más. Dame más. No hay mucho más, eh. No, pero es el mío, ¿sabes? Ah. Pero si es el mismo. Más o menos es el mismo. No, no, no. Es literalmente el mismo. No, no. Es... Aquí pone trailer 2, pero no. Más o menos es el mismo. Ah, stage sneak peek. Porque es lo único que tenemos lo del stage. Pues muy bien. Pues hala. Ya sabemos lo que tenemos. Ponme el stage otra vez. Póngelo. El stage. En plan, quiero ver lo que han montado. Tú quieres ver lo que han montado. Para. Mira qué ida de olla. O sea, no sé qué cojones es eso. Pues es un plato de televisión. Sí, pero ¿con qué funcionalidad esa cosa de fondo? Pues supongo que para hacer... A ver, la cosa de fondo es cosa de fondo. Pues para hacer el pre-show. Alguien dice que el directo va a P2. ¿Cuál es? ¿Nuestro? Supongo que es nuestro, pero... Sí, por eso que es nuestro. Va por una monster, mañana la necesitarás. Mañana es cuando estamos más tiempo. Pues sí, el directo puede ir a P2 porque estoy cargando muchas cosas a la vez. Pero bueno. Sí, va un poquito. Pero bueno, no os preocupéis. Ya está. Lo deletre ya está terminado. Poco a poco, chavales. Poco a poco. Tenernos paciencia. El día que tengamos los dineros, madre mía. Mira, ¿sabes qué? Los dineros... Dime que has puesto... Dime que tienes algo. No, no, no tengo nada. Pero dilo. Dilo, los dineros. Dilo, los dineros. Si queréis apoyarnos, podéis suscribiros a nuestro Patreon en patreon.com barra euskadigital para escuchar los episodios de los diferentes podcasts de euskadigital antes que nadie y tener un podcast exclusivo que se llama Backend, en el cual os contamos todas las cosas que Íñigo me dice que no puedo contar en medio de Gaming Room, ahí lo tenéis. Podéis suscribiros por dos pavos a Gaming Room, enredando, os haré ansear, y por cinco a literalmente todo. Ah, pues ahí está. Patreon.com. Patreon.com barra euskadigital aquí. Efectivamente. Pues eso es los dineros. Si nos dais... Si cada persona que nos está viendo nos dice una peceta, pero no a nosotros, sino a quien lo tiene que dar... En fin. Eso los... Íñigo versión año a la polca, porque no me extraño. Routo afiliado estamos haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que como... Routo afiliado, pero no hay streaming suficiente. No te preocupes, entre hoy y mañana y el martes lo sacamos. Pues espero. La resolución se ha ido a la verga. Se fue a la verga. Y se ha parado. Se fue a la verga. Ah, vale. Ya está, ya está. Ya se recuperará. Ya se recuperará. Espero que no vaya tan mal el stream, al menos. O sea, yo no lo veo tan mal. Check it out. Yo lo veo bien. Eh... Bueno, nos quedan nueve minutos. Routo afilado. Eso es lo que estamos haciendo. Nueve minutos para el directo. Nueve minutos para lo que nos va a comentar Ubisoft. Esto es de Crew 2. Sí. Esto es de Crew 2. Oye, los juegos de coches, a mí en su... ¿Sabes qué es lo gracioso? Que esto no es un juego de coches. Esto no es un juego de coches cualquiera. Perdón. Entonces, ¿qué es? Aquí puedes coger una rampa, saltar y convertirte en una avioneta. Es una mezcla entre... Es un Need for Speed. Es una mezcla entre GTA y... Yo qué sé. Sí, pero es que en GTA tienes que bajarte de uno y coger el otro. Aquí, como no tienes personaje, lo que haces es saltar si te conviertes en una lancha acuática o en una avioneta, o en un camión, o en un coche de rally, o en un coche de calle. O sea, todo tu personaje es un... Un coche. Un vehículo. Un vehículo. Pues muy bien. Y se viene For Honor, ¿no? Sí, eso es For Honor. Esto es Assassin's Creed Valhalla. Esto es una cortinilla genérica que nos están poniendo muy bonita. ¡Y Trackmania! ¿Sin sonido? Ah, sí. Con este mapa que yo lo he jugado, que es la versión Mario Kart de Trackmania, que es uno de los modos de arcade. ¡Qué! ¡Ay, este sonido es muy bonito, tío! Este juego es impresionante. Pog. Mucho Pog. Muchísimo Pog. Muchísimo Pog. ¡Oh, Dios mío, qué bonito! Este juego es impresionante. Este juego es absolutamente impresionante. Y ese mapa lo he jugado yo no sabes cuántas veces. Me lo imagino. ¡Oh! ¡Oh! ¡141 millones! De jugadores. ¿Qué nos van a dar datos? Sí. Esto es For Honor. Dos billones de asesinatos. Toma ya. Costume y todo. Esto es Assassin's Creed. Esto es Watch Dogs. 34,5 millones de ciudadanos. Del Watch Dogs Legion. Esto es The Crew 2. Esto es The Crew 2. Están mostrando a diferentes personas que streamean. Sí, pero están mostrando el Phoenix Rising. Un billón de monstruos matados. Gente con sprites. O sea, 2 con 3 billones de ejecuciones. ¡Tíos! Las ejecuciones del For Honor es lo mejor del mundo. Just Dance. 30,7 billones de movimientos perfectos. Madre mía. Watch Dogs Legion. 160 cuadrillones de experiencia ganada en el mundo abierto en The Division 2. En Ghostly Con Breakcoin. 51 millones de disparos sincronizados. Que supongo que será algo de... Algo de algo. No, algo en plan de este juego. ¡Ey! Rainbow Six Siege. 38,8 millones de bombas out. Mucho Pog. 1,4 billones de Community Challenge. 3,1 millones de dólares para Charity. Toma ya. Y te haces todo tú en plan. Gracias por estar ahí. Blablabla. Ubisoft be like. Hasta que se convierte en Ubisoft y entonces ragueas y te tinteas. Madre mía. Es que sois conscientes del aumento que está teniendo el maldito sector del gaming en lo que es el sector del entretenimiento. O sea, que ha duplicado y triplicado ya incluso al siguiente que es el tema de películas y series en streaming. O sea, estilo Netflix tal. Lo ha triplicado ya. Que la música se escucha menos que ver videojuegos y jugar videojuegos. ¿Esto qué coño es? Far Cry 6. Far Cry 6. Far Cry 6. Far Cry 6. Y solo me dan una cinemática de mierda en el presión cuando quedan 5 minutos para empezar. Los voy a matar. Watch Dogs Region. Madre mía. El año que viene repetimos. ¡Ey! ¡Tengo imagen! ¡Bien! ¡Aplausos en el chat, por favor! ¡Pog en el chat! ¡Pog! ¡Pog en el chat! ¡Pog! 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 ¡Pog que Ñigo ha conseguido! ¡Ay! ¡Por fin! Es que con la pantallita pequeña que... Dame, dame Moz, porfa, en el Twitch de Usca Digital. ¿Eh? ¿Eh? Dame moderador. ¡Eh! Voy. Barra Moz, arroba, 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 gaysfénix. Eh... O barra Moz, gaysfénix. Eso lo puedo hacer directamente desde... Si tienes la cuenta de Usca Digital abierta, sí. Sí. Barra Moz, espacio, gaysfénix. Gays... A ver. Ya está. Ah, vale. Bien. Bien, perfecto. Eh... Bien, mejor. Es que en la pantallita pequeña en la que estamos, pues, eh... Es normal que nos dijesen... Pon esto, porque si ponemos este plano, pues como que no se nos ve una. ¿Se ha parado el stream? Es posible que se haya parado algo. Vamos a mirarlo. Madre mía, ¿cómo estamos? Sí, se ha parado. Se ha parado por el solito, eh. El solito. Vamos a ver cómo baila Manuel. Si baila más o baila bien. Ole. Vamos a activar el sonido. Ahí estamos. Acabo de enseñar todas las tripas sin querer. Yo creo que pensaba hacer las cosas elegantes y bonitas y que no se viese. Pero... Todo. Todo. Se ha visto todo. Carmona, se ha visto todo. Ay. En fin. Pues nada, dos minutitos y medio. A ver qué nos cuentan, ¿no? A ver. Estoy mirando porque tenemos varios espectadores en el chat. Y no sé si he escuchado alguna vez... No sé si podemos hablar de esto en Twitch. Pero que hay bots en Twitch que te quitan viewers. Porque eso existe. Que son básicamente usuarios que se meten por la cara. Que te quitan viewers. Que te quitan viewers porque se los dan a otro. No sé cómo lo hacen, pero que pueden. Y me suena un tal Commander Root que está en el chat. Tenemos a TheLakes, Magnavox29, un usuario llamado 2020. ¿2020? Commander Root. No sé. Bueno, déjales en el Twitch que vivan... Commander Root, un tal Fit y un tal X de Monkity. Déjales en el Twitch que vivan bien. Y nosotros nos vamos a centrar en esto. ¡Te quedan dos minuticos! Bueno, hazme un repaso. ¿Qué voy a ver? Que yo estoy perdido en esto. ¿Qué vas a ver? Vale. Vamos a hacer una cosa... Ahí está. Vale. Pues vamos a ver... De momento en Xbox... O sea, Xbox, perdón. Ubisoft, lo que tenemos... Te vas a... ¿Qué? ¿Ha tirado una granada a un Battle? Sí, por algún motivo. No entendemos. A tu puta casa, crack. Y el Battle se lo devuelve. Bien. ¡Guau! ¡Rumanía! Escúchame. ¿Tú sabes lo que son los press forward? ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver el Assassin's Creed... O sea, Assassin's Creed... Madre mía, cómo estoy. Vamos a ver el Rainbow Six Quarantine, que ahora se llama Extraction. Vamos a ver... Espero que Far Cry 6. Y por esto vamos a ver las cosas del Trackmania también. Obviamente nos van a dar también info de juegos que ya existen y DLCs y cosas. Pero los importantes yo diría que son esos. Y como has visto... ¿Sabes lo que son los press forward del Trackmania? Sí. De que le das a... Pa'lante y ello hace eso. ¿Has visto? ¿Cuántos has visto de esos? Muchos. De hecho vi uno hace poco que era sin press forward. Que la salida estaba en bajada y no tenías que hacer absolutamente nada. Un mapa guapísimo y tal. Pero... El nivel de fumada que se hace la gente en el de Crew 2... O sea, yo no entiendo. Tenemos WowMoments también aquí. WowMoments.bisoft.com. Apuntaoslo. Muy bien. Apuntaoslo porque es muy... Pues quedan 17... En 16... En 15... En 14... ¡Se viene! ¡Vámonos! ¡Pegi 18! ¡10 segundos! ¡6, 5, 4, 3, 2... Esto me recuerda a Eurovisión. ¡Vámonos! Magnavox en el Chandos dice que no esperaba nada de Bugisoft, pero que lo del Trackmania le tiene hypeado a mí también. ¡Hola a todo el mundo! Ella es Neiman y yo es Youssef y están encantados de traernos Ubisoft Forward en la siguiente hora con todas las novedades y noticias de Ubisoft. Tienen un montón de cosas para nosotros, obviamente. Tenemos Far Cry 6, Riders Republic y Rainbow Six, no han dicho cuál, pero doy por hecho que sea de cuarentaín. Y otras sorpresitas que no os van a contar. Vamos, Youssef está... El pavo está full hype. Vamos. E3 de vuelta, está full hypeado el chaval. Sí, 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 sí. Obviamente todo esto está grabado o pregrabado, ¿eh? No creo. Vale. Pasa algo con los operators del Rainbow Six. Tiene bastante pinta de que tenemos una actualización, un DLC que tiene que ver con el espacio. ¡Rainbow Six Extraction! Vamos a ver. ¡De primeras! Venga. Tranquilo. No me grites mucho en micro. Venga. V 거죠. Venga. ¿Está filosofando la pava? Checa bum. Reviento un meteo винito. Yo creo que con los subtítulos lo lleveis muy bien. Pero bueno. Aún hacía por si acaso. Y empezó la pesadilla. Extraction. ¿Qué es estilo zombies? Con alien. Sí. Pensamos que lo íbamos a... Pero no San Francisco Por algo se llama extracción Porque tienen que sacar a todo el mundo Porque es peligroso Entonces necesitan un grupo de extracción Están hablando de Deshacerse de ellos Pero no sé de quién Pero sé Esa es la amenaza Ivana es la que está La que está atrapada Son operadores del Rainbow Six Son personajes del Rainbow Six Están ya metidos Sí, son como aliens Y tenemos el grupo de extracción Que se trata de tres operadores Son aliens antropomórficos Sí, cositas raras Con pinchos Tenemos habilidades de los operadores Porque eso son habilidades Dios de mi vida Sangre fría Sí, sí Y tiro en la cara No, en el pecho Sí Y revienta Madre mía Cuánta casquería Revienta pero tira pinchos Mientras revienta, eh Madre mía No hay cositas Eh, los drones del Rainbow Six Como no Pueden pasar por debajo De las puertas Como siempre Entran a por Ivana Hostia Y le sigue el bicho Porque, como no El amor Puede más Que la preocupación Entonces Ja, ja Tienes bichos detrás de ti Dios de mi vida Es semirruso el pavo Puede ser Le están disparando cosas Abre por Abre la pared De una hostia Y se llevan a Ivana Dejan, como no Las minas Eh, pensaba que eran de reventar No, no, no Son de Electro Estas son nuevas Rainbow Six Coronavirus Dicen en el chat Ja, ja, ja Más o menos Y un Apex Que no sé lo que es Un Apex Pero Apex Legends Es un videojuego Y por esto Tenemos aquí Como a la Queen Bee En plan A la reina De la colmena Se llevan a esta Ojo, cuidado No tiene el tiro Sí que lo tiene Sí Plam Y ha tomado por saco Tenemos Semtex Granadita Semtex A la cara Revienta Le da la pava Y la pava Pues se quema En su propia Mierda La gente lo está viendo O sea No hace falta Que hagas una reacción Aún así Yo me siento Feliz con esto Y se acaba No, Ivana Esta es Ivana Ojo al nivel De detalle Que le están metiendo A los juegos A un nivel Muy gordo Como no Frase mítica Para terminar Ah, no Que hay más Ah, no Que hay más El 16 de septiembre Rainbow Six Extraction ¿Y qué tenemos aquí Y nos van a enseñar Un behind the scenes De cómo han hecho Verás Que tendremos muchas preguntas Después de ver el trailer Y que tienen respuestas Y tenemos también gameplay Full gameplay Se llama Richard Se llama Richard Delman Y es el community developer Que básicamente es el carro Introducción de Rainbow Six Extraction Presentación Sí, introducción Están en Montreal Con un tal Bruno Que es el director técnico Y Alicia Fortier La diseñadora del videojuego ¿Qué les podemos decir A los jugadores? Extraction Extraction es un modo de juego De una a tres personas Cooperativo Cooperativo Muy similar Bueno, diferente Dicen A lo que han hecho Hasta ahora Tienes que ir Contra Una amenaza Alien Que evoluciona Es lech Algunas habilidades Ya han aparecido En otros juegos Pero algunas otras Vas a poder Ir desbloqueándolas Con un nuevo arsenal Específicamente diseñado Para esta amenaza En concreto Por lo tanto Los operators Que hemos visto Son familiares Pero Ivana ha sido capturada Y en Extraction Hay que sacarla de ahí Y Eso es lo primero Que va a haber que hacer Tienen también El tema de curación Porque vas a Tener que Ir a por ellos Si caen Por alguna razón Hostia Esto es Esto es Vale Modo Tarkov Cada vez que te metes En la zona Arriesgas a perderlo todo Modo Tarkov Y si no sabéis Lo que es el modo Tarkov Luego lo hablamos El modo de Escape from Tarkov Básicamente Un poco de lore Arcanes Buena suerte Para escribirlo Es una evolución De un parásito Que se detectó Hace unos años En el outbreak Hubo un evento De outbreak En el Reposic Sheets En Nuevo México Se ha dividido En tres regiones nuevas El parásito Y han salido Zonas de contaminación En Nueva York San Francisco Y Alaska Como les hemos visto San Francisco Es lo que se sabe Y tienen ecosistemas En todas las zonas De contaminación Que están en evolución Y tienen pues Nidos De incubación Y van saliendo Bichos Y van avanzando En el mapa Como el mítico juego De estrategia En el que hay que ir Cogiendo parte del mapa Un poco de lore Vale Como operadores Vais a tener que ir A reventar la vida Va aumentando En el mapa Cuando la presencia Es detectada Vale La babilla negra Que hemos visto Son bichos Que aparecen Diferentes tipos Apex es el bicho El bicho gordo El líder Tenemos mutaciones Tenemos evoluciones De los bichos No nos han dicho Mucho Pero nos han dicho Algo Bueno Eh Hay cross platform Cross platform Entonces Vas a poder jugar Y también vamos a tener Cosas para los jugadores Como yo De Rainbow Six Siege ¿Qué tenemos ahora? Gameplay Tenemos gameplay De esto Vamos Vamos a ver Vámonos Easy Magna Box El Rainbow Six Tiene versión zombies Madre mía Básicamente nos están contando Lo mismo otra vez Vamos a ver una misión Para investigar anomalías Identificadas En el centro de la Universidad Del mapa de Alaska Básicamente Esto es lo que oye Esto en el juego Está pidiendo Información Entonces básicamente Es una misión De ir Entrando a una zona En la que Tenemos Veo que el tema Veo que el tema Arbas El tema Movilidad No cambia El tema El tema De diseño De mapa Tampoco cambia Vienen Ella Alibi Y Sledge Las puertas Que ahora se pueden abrir Así Tiramos los drones Como no Esto no ha cambiado Nada del Rainbow Six Tiras un drone Y puedes ver Lo que hay Y esto es un drone Vale Es un bicho Común por lo visto Pero que es jodido De eliminar en grandes cantidades Pero los puedes matar Con silencio Y a la cabeza Porque a la cabeza funciona A la cabeza es one shot En Rainbow Six A la cabeza es one shot Otro Otro Y por lo visto No se enteran Ahí ponen cosas Para enterarse Y para conseguir info Ahí está Ahí lo estáis viendo Eso es Autotracker Se llama Bicho gordo Que matamos Dice que es difícil De cargarse En gran número Pero disparando a la cabeza En Rainbow Six Es fácil cargarse Cualquier cosa Disparando a la masilla negra A la babilla esa Puedes cargarte Gran parte Y puedes venir por detrás Y matarlo en silencio Efectivamente La verdad es que me ha encantado No Que asqueroso todo Y puedes ver a través De la pared No Cuando veamos Cuando veamos que eres del foro No te vas a cagar Entonces Están todo el rato haciendo eso Están poniendo las pedazas En esos No sé En esas incubadoras Para conseguir info Y para hacer un mapeado Parece que a la gente En el resto de streams No les está molando el juego Sinceramente Es un copy paste Muy vasto Es como meter un modo De Rainbow Six Siege Pero parece Sledge puede matar Con el martillo Puede romper paredes Con el martillo Ya lo sabemos Pues el Rainbow Six Siege Y revientan Espero que no tengan Muchas cosas que presentarnos Porque ya llevamos 15 minutos Prácticamente con esto A ver Sinceramente Esto es un Rainbow Six Siege Y te lo están metiendo Como un juego nuevo Y sería un modo zombies Literalmente Del Rainbow Six Siege O sea Este es un modo zombies Del Rainbow Six Siege Te lo podrían meter Como un Nuevo modo Temporal Fácilmente En lugar de un nuevo juego Y lo que te he dicho Disparando a la cabeza Revientas rápido Hola Kotoi Fíjate Se ha pasado por el chat Al final has podido Nuevas zonas Como no Con los checkpoints De toda la vida Pero que Esto te lo están metiendo Como un juego nuevo Y en verdad es lo mismo Lo mismo Pero en un modo nuevo Porque no han cambiado Los Los operadores No han cambiado Las habilidades No ha cambiado nada Es que si no No me da tiempo a verlo Bueno no Pueden cargarse La babilla negra Que haya Alrededor de las cosas Básicamente Hacándolas Boom Hay un bicho Que revienta Y se puede cargar A todos lados Es que madre mía Pero claro El problema de ese bicho Que si revienta También te hace daño a ti Por eso lo ha matado en silencio Pensaba que la babilla negra Te ralentizaría o algo Pero fíjate que no No Granada de escaneo Como no El spiker De tipo 2 Supongo que será más fácil De cargar Te puedes tirar al suelo Y Haga Y esto Y robar Prisma o hogar Que es eso Ah es verdad Enemigo falso Eso también lo hay En el Rainbow Sixth Que es básicamente Así básico Creo que la gente quería Un Rainbow Sixth 2 Con mecánicas nuevas Básicamente Si Si salva O sea Es que cuando tú Escuchas eso Rainbow Sixth O sea Rainbow Sixth Quarantine Entiendes que es de la sala De Rainbow Sixth Puedes entender que tenga Operadores similares Puedes entender que tenga Una mecánica similar Pero yo esperaba un aumento De gráficos Yo esperaba Un nuevo juego Nuevos operadores Nuevas habilidades Nuevos mapas Y no me están dando Nada Me están dando Me están dando Nuevos mapas Pero porque es un nuevo modo De juego O sea Si me lo vendieses como un DLC Esto Pues estupendo Si me lo vendieses como un nuevo modo De juego Vale Pero esto como un juego nuevo Esto no es un juego nuevo Esperaba más de Ubisoft Pero No se puede esperar tanto de Ubisoft Así que Un bicho muy gordo Esto es como O sea Fortnite Te lo vendía como un Como un modo de juego Y no era para tanto O sea No sé ¿Qué tal estamos? Pues estamos aquí viendo Las presentaciones Kotori ¿Qué tal tú? Reventó el bicho Por eso Tienes que matarlo en silencio A la cabeza Siempre a la cabeza Siempre apuntad a la cabeza Si jugáis a Rainbow Siempre Y nueva zona Que necesitan estrategia Y reflejos de operador Básicamente necesitas ser bueno Ya está Ser rápido No necesitas más Que se están comunicando Y que van a movilizar a más bichos ¿Vale? Vale Sí Básicamente que van a movilizar Y tienen que aguantar Tipo 3 Arcaean se llaman los bichos ¿Qué? Ah Los hace invisibles Les dispara y los hace invisibles Qué bonito Toma ya Es que es a la cabeza Y ya está Pero como habéis visto Como habéis visto Como os he dicho Reventar en la espalda ese Que explota Pues sí Te puede venir bien Para cargarte enemigos De alrededor Pero claro Si le das tú O sea Eh Para 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 ¿Ese bicho En serio? Ese bicho Vale Ese bicho era literalmente Por si no os habéis fijado Era literalmente El malo este No me acuerdo como se llama De Stranger Things No estoy de coña Tenía la misma cara El de Mogorgon Literalmente tenía la misma cara No estoy de coña Lo voy a apuntar eso Tenemos más bichos Que poco me está interesando Este juego De verdad Aquí A mí Los shooters En general no me interesan A mí los shooters Me gustan Pero vale Les han tirado una cosa Y un operator Es mía Que no me acuerdo Lo que era Básicamente tienes que Rescatarlo Porque lo han incubado Entonces Es lo que decíamos Lo de que si pierdes A uno de ellos Vas a tener que ir a rescatarlo Por eso es peligroso Por eso aparte De por el modo Tarkov Que para mí Se va a llamar modo Tarkov Y si efectivamente Esperábamos un nuevo juego Y lo que tenemos es Lo mismo Eso mismo están diciendo Pues sí Sí salva Porque es literalmente eso Entonces Como está bien Sí Pero dámelo como un modo de juego No me lo des como algo nuevo Que nos unamos tal Lore Que es cooperativo efectivamente O puedes ir solito Y que te haga Random Random matchmaking Vamos a cambiar de juego Si no te gustaban los aliens Vamos con la guitarra Venga Vamos a Rocksmith ¿Eh? ¿Cómo Rocksmith? ¿Otra vez? Está Tiene pinta No, están hablando De hace 10 años Parece ser que tenemos Algo nuevo de Rocksmith Tenemos Nuevo Algo De Rocksmith Dicen que han amplificado Sus ventas Tal Y están diciendo Que a ver Que a ver Que es lo próximo De Rocksmith 11 años más tarde Bienvenidos al futuro De aprender música Rocksmith Plus Rocksmith Plus Aprende guitarra acusticada Eléctrica Conecta Un cable A tu móvil ¿Esto qué coño es? ¿Esto es de Ubisoft? Sí, sí O con el ordenador O sea Lo que van a hacer Básicamente Es el curso de guitarra Del CCC Pero en versión juego No es En versión juego No tiene mucha pinta de juego No tiene mucha pinta de juego No es del todo Una mala idea No tiene mucha pinta de juego Ring Fit Adventure Y ahí lo dejo No tiene mucha pinta de juego Yo lo dejo ahí Bueno Esta Última imagen Que hemos visto Con los porcentajes Ya te digo yo Que No, no Tiene buena pinta Tiene buena pinta Recomendaciones personalizadas Tormenta de CCC Es que de verdad La gente es muy crítica Tío Es que No, pero Eso pasa siempre Salva O sea Literalmente Cualquier presentación Que hagan A la gente No le va a gustar Hagan lo que hagan Da igual Si no es Tremendo bombacho Incluso con tremendos bombazos Siempre va a haber alguien A quien no le guste Y es como Vale, que yo entiendo Que Ubisoft Podría haberlo hecho mejor Pero tío, no sé Porque Eso como nuevo juego Una mierda Pero Que la última vez Que sale El último evento Que vi también Del State of Play Y a mi me pareció Impresionante Y para la gente Pues era una mierda Y yo como Bueno, vale Pisa lo que quieras Nada, sin más Nos están poniendo Unas cinemáticas Muy bonitas De gente Tocando la guitarra Voy a comprobar Por si acaso Si tenemos Alguien en Youtube Son maricón Digo Perdón Voy a mirar A ver si tenemos Alguien en Youtube Tiene pinta de que no En Youtube Está La bola de paja Sabes Esto hay que hacer Bueno Rocket No está haciendo Muchos minutos Tenemos Closes beta Así que si Si alguien tiene Una guitarra Y quiere probar Ahí lo tenéis Y bajo también Puedes aprender bajo Este hombre es Arthur De Rocksmith De San Francisco Y que ha sido Su proyecto Impresionante Está combinando El tema de gamer Con músico Y que era Lo que quería Haber tenido Cuando él empezó Con la música Y que quiere presentarnos La evolución De la música De aprender música Servicio de suscripción Para aprender guitarra O bajo Y tienes De todo tipo de música Ordenador Consola O dispositivo móvil Esto tiene que consumir Batería como un capullo No creas Y claro Ahora que puedes usar El móvil Como micrófono Entonces Te descargas la aplicación Inicia sesión Te sincronizas Con el Rocksmith Plus Y simplemente Tú te pones a practicar Y ya está Y te pilla la música Y no necesitan Ningún tipo de Equipamiento extra Y que a él Le habría encantado Tenerlo Pero no plugó En su momento Así que ahora Está trabajando en ello Y ahora Tiene muchas más canciones Según se lance Disponibles Chord charts Que no se Ah vale En plan Como tocar Ahí está Vale Tienes literalmente Cada nota Como tocarla Las Y también está El clásico Y puedes Literalmente Tocar las canciones Como lo hicieron Los artistas En su día Y cada semana Van a ir metiendo Nuevas actualizaciones Nuevo contenido Y tenemos el Rocksmith Workshop Que doy por hecho Que es para que tú lo uses Efectivamente Los usuarios Pueden crear Y añadir Sus propias Presentaciones Sus cosas Para canciones Que ellos mismos Han aceptado Y que tu suscripción Te da Obviamente Opción a eso También Tenemos rock Pop Hip hop Country Latín R y B Todo tipo de metal Y tienes De canciones famosas A indies Que eso está bien Eso está muy muy bien A ver Ya me lo están poniendo En plan La most Divers Library De música Pero bueno Dificultazo adaptable Y puedes aprender A tu propio ritmo Esa es la cosa Puedes Meterte a saco O no Incluso puedes Dividir ciertas partes De canciones Que se te den mal Para darle más duro Han quitado algunas Y han añadido otras Y aprendizaje personalizado Con Aprendizaje personalizado También Pueden ir viendo El progreso Que tienen En diferentes notas En diferentes canciones En diferentes Tipos De Guitarra La tablatura Coño De esto Están hablando De cómo hacerlo En concreto Básicamente Nota por nota Te están dando eso También Eso del progreso Y tal Están comentando Y tenéis oportunidad De entrar a la beta cerrada Lo que nos han dicho Para Entréis a vuestra O sea Al navegador Y buscáis su página web Y os registráis Y te puedo tocar Pero yo no tengo guitarra ¿Se podrá tocar Despacito con este servicio? Pues seguramente Posiblemente podrás crear Tu propia versión Del Despacito Rocksmith.com Barra beta Para entrar a la Para Por lo menos Tener la opción Si quiera De acceder a la beta Privada Que entréis Básicamente Rocksmith.com Barra beta Riders Republic Espera 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 A ver que viene Vale Son deportes De Deportes extremos Es un videojuego De deportes extremos Básicamente Si Esto Original Ubisoft Esto es la ira de olla máxima O sea Vais a ver gente Saltando por todas partes Corriendo de todo Efectivamente Es todo junto O sea Todo A la vez Estáis viendo a gente Haciendo downhill En un carrito de helados Efectivamente Gente Volando Con Jetpacks Esto es Como el Rage Pero versión deportes Tienes todo junto A la vez Si tienes a una paga Con un carrito de helados Y a otro Con un esquí de agua En tierra Y uno que se acaba de caer Por la cara Puedes elegir Que quieres hacer Que quieres aprender Tienes de todo Si os gustan Los deportes Extremos O básicamente Los deportes de exterior Y básicamente Los videojuegos Este es vuestro juego Literalmente Y es esto Es un poco de gameplay Ahora Tenemos gameplay Esto es cooperativo Multijugador O sea cooperativo No perdón Multijugador El nuevo Wii Sports No exactamente Porque Wii Sports No es tan vasto O sea No te metes a hacer Jetpack al lado De un pago que está en bici Oponentes Tal Por ejemplo Ahora estás viendo Snowboard Y tienes cosas así Tienes que pegarte Con otra gente Por los distritos Y básicamente Lo que tienes que hacer Es hacer trucos Y entonces Se pone de tu color El cacharro En el que has hecho el truco Y una vez lo tienes Has capturado el distrito Lo quedas para tu equipo Y ganas directamente Esto es como el Steep Pero más vasto Y se acaba de saltar 120 metros Y se le ha sudado Un huevo y medio Sí Literalmente Sí Bici de trial También Plan Iba a decir ciclocross No es mountain bike Es BTT Y Caída Está bien de guapo Esto O sea Está bien de guapo Hacerse la vida real Quiero Nueva IP Dicen también esto Que tienes en plan Las ciudades y tal Porque tienes todo tipo De Escenarios en ese sentido O sea Porque como son deportes De exterior Tienes que tenerlos todos juntos Y puedes tener Bicis de PTT Con Yo que sé Con Literalmente esto Desierto Con Al lado de Nieve Casi se pega Una hostia Impresionante Tienes esto ¿Cómo se llamaba esto? Lo de los trajes De De ardilla Madre mía Bici Pero que bici XD Olé Madre mía Se acaba de hacer un truco Impresionante Esta vez no hay tanto Z, Z, Z Es que Raiders Republic Es un juego que verdaderamente Está muy guapo Y es mucho más de lo que parece Este juego Porque además es todo a la vez Y es multiplayer Entonces te picas con la gente Y sinceramente Los escenarios también Están muy bien hechos O sea Parece que todo es la acción Todo es la acción Pero los escenarios de este juego Están impresionantemente bien hechos Y dicen que chill En este juego no existe el chill Es que no existe No puedes Si vienes a este juego A estar de chill Mal Se puede morir en el juego Buena pregunta Buena pregunta Aquí tienes la gente Por ejemplo tienes a uno en bici Tienes a otro que acaba de hacer Un poco de skydiving Desafíos ETC Cosas guapas Red Bull Como no Red Bull porque Pues es Red Bull O sea Fin de cuentas Que más tenemos Obviamente Multijugador Y también puedes jugar Con tus amigos Dios Y este tipo A este tipo de didáceo Yo me refiero O sea No tiene suspensión Esa mierda Para hacer eso Pero da igual Eventos Desafíos Deportes Literalmente más Un playground De toda la vida ET Hola ET ET Versión Basto Y carreras ETC Pero la cosa está en que Es estúpido Porque es como Si Pero no te lo puedes tomar en serio Porque aquí hay un carrito de helados Sabes En plan Un carrito de helados Haciendo BTT Míralo O sea En fin Cosas De la vida Que están haciendo snowboard Lo del jetpack A mi me ha flipado O sea Sinceramente Me parece impresionante Red Bull está metido en este tipo de deportes Eh como no O sea Red Bull está metido en Steve Está metido en esto Red Bull tiene sus propios juegos O patrocinado De sus propios juegos Aquí tienes también carreras y tal De bicis Por naturaleza Por BTT Se acaba de comer una rueda No sé si se puede morir Pero buena hostia se ha pegado O sea No sé No sé qué pasa si Si te la pegas La verdad No sé qué pasa Y siempre está metido Red Bull A fin de cuentas Riders Republic Efectivamente El 2 de septiembre De 2021 Aparece Y habrá metas Así que registraos Este yo me lo apunto Ah Se ha bugueado Preorder desde ahora Y Bueno Ahí vamos Rainbow Six Que nos van a enseñar La vida diaria De todos los desarrolladores Se nos han presentado de momento Rainbow Six 40 Que ya no se llama 40 de perma Da igual Y Riders Republic De algún momento Y Rocksmith Plus Rocksmith Plus Efectivamente Ahí vamos ¿Qué más tenemos? Más cosas de Rainbow Six Rainbow Six Otra vez Me ha hecho gracia que en este cacho de vídeo Un icono que se ha visto de una granada Era como el icono de la Raspberry Pi Pero en versión granada No sé dónde aparecen Sí, son así Literalmente ¿Qué plataformas más vivas? El 30 de junio tenemos Stadia y Unifican Stadia y Luna Están las dos super vivas PC bueno Pero Stadia y Luna No, no, no La cosa no es eso La cosa está en que tú desde PC vas a poder jugar con NVIDIA Reflex A 30 minisegundos y uno de Stadia está jugando a 350 ¿Sabes? Tenemos crossplay pero no tenemos crossplay de PC a Playstation No, sí, ya, ya Pues difícil que tengan un smooth flow siguiendo Stadia y Luna Ah, el cloud gaming Lo que tiene el cloud gaming Vamos a apuntar Ahí está Cross Platform Aquí tenemos a la pico de multiplayer Tienes fanarts Los plays Madre mía Coño, cabrera No te agradecemos mucho por tu apoyo Es por ti que Stadia continúa evolucionando y creciendo Para cerrar Aquí hay un tráiler animado Estarando Thunderbird El nuevo Defensor El operador Defensor Vamos a ver quién es Thunderbird Esto será luego el tráiler que meten en todo el juego para explicarte quién es el operador Pero esto es animado ¿Estás listo? A ver qué tenemos Me mola el estilo cartoon Nos dice Kotori que comentamos muy bien Gracias Kotori El chat se está preguntando por qué Stadia Es que es estúpido Stadia y Luna O sea Es que Esto lo comentaremos después Están muertos Están muertos No solo es que estén muertos Es que tú vas a poder jugar en PC a 23-30 milisegundos Porque Nvidia Reflex Y en Stadia estás jugando a 350 Que no, que no Que el retardo da igual Que la cuestión es que Stadia ya no lo soporta ni el propio Google A ver que nos cuentan Que se han conocido estas pavas Sexo o lésbico en pantalla ¿Qué? Yo qué sé ¿Qué ha dicho? Igual sí ¿Qué ha dicho? Sexo o lésbico en pantalla No lo sé Casi Pues algo pone más 18 en el chat Aparece la pava Tiene que coger cosas Tiene que cargar Porque viene un bicho Venga Osos Qué hostia la ha dado Qué hostia la ha dado ¿Cómo que es Skoden? Ah Ah, que Skoden es Let's Golden No sé en qué idioma Le va a disparar una bengala a la cara Espera, ¿eso es eso? ¿Qué ha pasado después? ¿Por qué no te pones a ti? ¿Por qué no te pones a ti? Toma ya Que la pava está aquí Skoden Thunderbird Joinsteen Nomad Muy bien Pues no la campaña O lo que sea esto de... Pero, ¿pero qué idioma es este Skoden? ¿Qué 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 idioma es este Skoden? ¿Quién es? La ira de Ioya de For Honor ¿Cómo no? For Honor For Honor Más For Honor Más For Honor Trackmania Vamos a ver Es que es El puto Grand Prix Del verano Es que mira esta mierda Es el Grand Prix Del verano Los troncos locos Con Formula 1 Puedes botar en el agua, tío ¿Qué es esto? Dale, dale a la bajada Eh, Skodden es americano, eh O sea, la frase Skodden Bueno, lo que sea Te has empeñado en una frase que da igual Se vienen bugs pronto, efectivamente Salva, se vienen bugs pronto No te preocupes Porque Ubisoft be like Ubisoft Ponme el hashtag Ubisoft Live it there Live Ibrate Ubisoft original Eh, The Crew 2 Es que son más bonitos los coches Es el The Crew 2, tío Me da una pena reventaros contra la pared Un nivel de pena Luego tienes que pasar por casa Para que se arreglen Porque Watch Dogs Legion Bloodline ¿Cómo que Bloodline? ¿Cómo que Watch Dogs Legion Bloodline? ¿Qué coño es eso? Idem Purse Es el pavo este Y este pues será otro Básicamente Wrench Eh Return to Watch Dogs ¡Ah! Que vuelven dos personajes míticos The Crew, Watch Dogs Y ya está Bloodline básicamente Bloodline que será un DLC supongo Esos cuatro juegos De locos Aiden y Renz Efectivamente Pog Mucho Pog Fall Guys por Trackmania Efectivamente lo que he dicho yo Literalmente Oye, ¿qué es Pog? Pogchamp Explícale lo que es Pog Salva Por favor Que soy un señor mayor Ghost Recon Me veis El 20 aniversario de Ghost Recon De la saga Es que me encanta We are happy Estamos súper contentos De decir que vais a tener cosas nuevas ¿Qué cosas? ¿Te jodes? Ya lo verás Please poned el Better TTV Ya Tenemos que poner Nunca he sabido cómo se pone ¿Qué es eso? Es un programa que te permite ver emotes Animados y tal Que no podrías ver sin él O sea, en plan Pones letras En plan Ciertas combinaciones de letras Y te salen emotes En específico Just Dance 2022 ¿Esto no está muerto ya? No, no, Just Dance siempre está vivo Ya está en 6-Fax No, ya veo ya No, ya veo ya No, no, no ¿Cómo que veréis pensar de esto? ¿Cómo que veréis pensar de esto? Alguna famosa Doja Cat? No, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este Pog? ¿Quién es este Pog? ¿Quién es 8000 Curros? ¿Quién es este Pog? Y la pregunta es ¿Estás olturo? Nails, hair, hip, seals Pregunto Entiendo por qué lo dices Pero a ver Te pega más a ti Porque está buenísimo Te pega más a ti Madre mía Tiene una versión exclusiva De su última canción Para Just Dance 2022 Es mariconísimo Por favor Esto es lo más grande Que he visto Después del inacción La versión china del chat Oficial KQW Hombre Representa el individual Y se ha hecho fun way Venga Pero Pero Está horrible Es simplemente que si quieres hacer deporte O para estar divertido Pues Está divertido un rato Meneando el culito Es que lo ponen por aquí Pero luego es Bugisoft Así que pasa lo que pasa Guys, carrastro afiliado Ah, es un grande Dancified Dios de mi vida Perdóname Me estáis diciendo Perdón Voy a Dejar al maricón este Me estáis diciendo Que por decir maricón Me van a cancelar Me estáis diciendo eso MWord Sí De hecho es posible Te pueden cancelar No, pero Dile a MWord Ya está La MWord Yo digo a la WWord ¿Por qué no puedes decir waifu? Básicamente Ah Pues este es un husbando A domar por culo Musicote, eh O sea Está muy guapa The Legs nos ha puesto un emote Versión Gay Believer de Imagine Believer de Imagine Dragons Ahora ¿No vais un poco tarde, chavales? Bueno, pero que hay que programar El El 4 de noviembre Y yo la MWord Ya, es que Bueno Guys, que razo afiliado Íñigo Rattu baneado A ver que nos presentan ahora Assassin's Creed Valhalla No dos golpes a la mesa, por favor Que queremos que siga viva Para el final de la temporada No va a seguir viva Pero ni para mañana ¡Vámonos! Assassin's Creed Valhalla Venga Dale allá Di que sí Porque Di que sí Íñigo Porque es un rey Ja, ja, ja Un rey Que rey El pavo que ha salido El Jusbando que ha salido Ah, bueno Noviembre 2020 ¿Hace tanto? ¿En serio? Eh, The Biggest Launch Pues no me extraña En plan El lanzamiento más grande Que han tenido Eivor El vikingo O la vikinga Porque efectivamente Eh, aquí salen streamers Que están en plan Oh Dios mío Ha hecho eso en serio What the fuck Inglaterra Porque se coloca en Inglaterra Me parece raro Que tenga En ese sentido Las cinemáticas Esta calidad, tío Porque creo que Podrían tener mucho más Quieren ver lo que han hecho Con Eivor Eh, traen 300 millones De raids a pueblos Y tal Y han construido Más de 100 mil Eh, edificios Están dando Como no Actualizaciones Y tal Para que el juego Siga vivo Para darles más Vida Para darles eventos Tienen festivales Eventos de tiempo Vaya Eh, nuevas misiones Actualizaciones De River Rides Que tenían que matar Bichos Como no Y el Master Challenge Mata a otro bicho Como no Autor Hilder Por ejemplo Madre mía Me está dando Unos avisos Ahí a inglés Eh, pelear con una mano Vale Como no Game experience Que sea mejor Etc Están hablando De problemas Así que sí Por favor Hashtag Boogisoft Acaban de decir Que es que En foros Estamos teniendo problemas Es que nos estáis comentando Hashtag Boogisoft La magia No funciona tan rápido Expansiones Deleces Wrath of the Druids Es el primer DLC Que ha salido El hijo de Danu Que no sé Quien coño es Pero tiene que ser Un pavo malo Ojo El asalto a París En el tema En el tema De vikingos Este verano Es cuando viene Este DLC Horse walking simulator Hablando ahí Del clan Hashtag Boogisoft Ahí está Hashtag Boogisoft No está No, no, no Que lo está poniendo Y ese mensaje Pues ya te lo pongo Yo aquí Hashtag Boogisoft Como no Nuevas armas Nuevo equipamiento Nuevos enemigos Toma Que hostia La ha dado Tenéis eso El asalto a París Que vendrá este verano Que es una de las batallas Más importantes En la historia vikinga Sí, le han dado mucha importancia Al Valhalla En el tema historia O sea, podrían haberse lo pasado Por los huevos Y hacer lo que hubiesen querido Como ha hecho Con muchos otros juegos Pero sí que es verdad Que Ubisoft Por mucho que es Boogisoft Se prepara mucho En ese sentido De aprender Para poder hacer La historia de sus juegos bien Para poder hacer El lore de sus juegos bien Y con Valhalla No ha sido menos Claro, el tema De la historia vikinga Y la historia de los nórdicos Y bla, bla, bla Pues Le han dado bien Han aprendido bastante Ahí tenéis bastante info Por ejemplo De cosas Y sí que es verdad Que se preocupan mucho de eso Es algo que agradecer La verdad Porque ya que me vas a dar bugs Al menos dame info Que estoy seguro De que hay gente Que ha aprendido más Con un jodido Assassin's Creed Que yendo a clases de historia Pero bueno ¿Qué tenemos por primera vez En un Assassin's Creed? ¿En serio? ¿En serio? Algo que me dice Que Eivor No está terminado Con Odin Que le van a dar soporte En la segunda mitad del año En plan Por primera vez O sea Hasta ahora Los Osos de Spitz No les han dado No les han dado soporte En la segunda mitad del año Alguien se ha visto Vinland Saga Yo no Yo me quedo como encarrado De comentar De cómo va el chat oficial Buah Que miedo Te lo acepto Yo aprendí mi título Griega en God of War Básicamente Y no No les han dado soporte Porque esto Vale Nos han dado cosas De Van Hala Y ahora Pelis y series Borderlands Has some exclusive content To share Up first Is Mythic Quest Mythic Quest Empezamos con eso Que es ¿Cómo no? Me pago Claro Hombre esto Hay que financiarlo ¿Cómo has dicho Que se llamaba la cosa esto? Eh Apple TV Plus No, no, no El la serie Esto Esto No, no, no Mythic Quest Mythic Quest Debe ser una comedia De unos tipos Que están De videojuegos Comedia Toma ya Efectivamente Tenemos Mythic Quest 26 de junio El último capítulo Para los americanos Vergolds Within Pelicula Una pelicula Que llega a cines Oh Esto es estilo ¿Cómo era El juego De los hilitos De De Playstation Eh Buah Me sale Sackboy No, ya sé Cual dices Big Little World Little Big World Little Big Planet Little Big Planet No, no Pero no Era sin fundamento Era solo por el fundamento Sí, sí, sí Cualquier Cualquier Voy a disparar Nueva Madre mía ¿Qué? ¡No, no! ¡No! 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 Están hablando de... ¡No! 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 Bueno, en el chat oficial le están poniendo zetas, pero hasta burder Estoy entendiendo que esto es de un hombre lobo Licantropos ¿Un qué? ¿Un licantropio? Un hombre lobo Las ruedas son F F Por no decir FACT Básicamente Básicamente La F-Word La F-Word La F-Word ¡Estoy abandonado de nuevo! Eh... ¿Videojuego? ¿Qué videojuego? ¿Qué videojuego? Voy a comprar un croissant Básicamente es la película de un videojuego, por lo visto, que tiene bastante pinta ser de... Hombre lobo en París Mua, 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 mua Mua, mua Que hay hombres lobo y pues... Se mueren ¡¿Qué diablos?! Madre mía Las idas de hoy a mí Pero... No salen los cicantropos, tío No salen los cicantropos, tío No estoy juzgando, solo... ¿Cuál es el mundo con ellos? El 2 de julio sale... Ah, no... Eh... Bueno... 25 de junio, 2 de julio... Depende de donde seáis Among Us Tula en el chat Mirad el chat, el oficial Y Among Us Madre mía El chat oficial de donde de Twitch ¿Eh? El chat oficial de donde de Twitch Sí En el de E3 estaban con las Zetas a tope ¡FAR CRY! Cositas nuevas del Far Cry, ven Far Cry 6 A ver que tenemos 6 Among Us Among Us Movie Los mongos Los mongos Los mongos Los mongos Ánimo Haciendo Marco Está todo el mundo super hypeado con el Far Cry 6 en el chat. Está muy hypeado. San Judas, el barco. ¡Ojito, eh! A votar. Hombre, eso es lo que tiene que estar en un barco. Aquí. Es solo a quat. Esto no es verdad, Dani. ¿Qué pasa? Deberíamos luchar y no correr a los jóvenes. Alejo te dio un heredero heredero, Lira. ¡Nos sobrevivemos! A la misma que la orfanía, a la misma que la Academia. Están huyendo de LATAM. ¡Huyendo de LATAM! ¡Huyendo de LATAM el juego, chavales! ¿Huyendo de LATAM? Creo que no, eh. Creo que al revés. Están diciendo que van a donde los Yankees, así que doy por hecho que será huyendo de LATAM. Ah, bueno, sí. Pero ¿por qué lo hacen en inglés si están huyendo de los Yankees? ¿Huyendo de LATAM el juego? De LATAM. Es que no se entiende. ¡Huyendo de LATAM el juego! Finalmente el juego de escapar de LATAM. Ahí la has dado. Y los van a matar a todos. Lo van a hacer picadillo. Está todo el mundo con el ZZZ, pero en todos los juegos. O sea, ya no es el pavo. Pero que está todo el mundo poniendo ZZZ en todos los juegos. Así que da igual. Es así relevante. Mi papá. Mi papá. Están jugando en un barco, así como esto. Y nos encontraríamos a los魚es. Y luego... No entiendo. Lo puedes decir. No siempre es sobre tu estómago, mi hijo. Es sobre... La desafía. Excepto cuando se acabe a un gran, fat, juicy marlino. Estabas muy orgulloso de dejar ese魚 ir. Si, tirano, no. ¡Tienes voz de aquí! ¡Tienes voz en tu corazón! He tomado un muy grande pecho hoy. ¿No? ¿Diego? ¡Diego! Me estás diciendo que el crío es malo. ¡SUS! 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 He llevado a ti, mi hijo. Ahora es hora de llevarte a ti. ¿Qué es su hijo? No quieres esto más, papá. No, no. No tienes ni opción. No tienes ni opción. Dejadlos ir. ¡El mafioso! ¡Pueden trabajar! ¡Pueden vivir! 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 ¡Pueden ser buenos trabajadores! ¡Pueden ayudar a reconstruir el paradiso! ¡Pueden vivir! ¡Pueden vivir! ¡Pueden vivir! ¡Pueden tener comida en este barrio! ¡13 años! ¡Y Diego tiene tanta compasión para su pueblo! ¿Estas peces? ¡Veremos a encontrar un saludo! ¡No, entiendo ahí! ¡Sí, mira! se va. Madre mía, que malo. O puede que no. O puede que no, porque les acaban de pegar tiras a todos. Far Cry 6. Toma ya. Es que guapo. ¿Anton Castillo? ¿Que es el malo? No se que es Yara, pero será la ciudad cosa y quiere... Yara era una de ellos. Creo que era la abuela. Es que hay alguien que pudiera sentarte de ti en la mesa y te enamorar a pensar en todo lo que creen. No importa lo que te da miedo es la personalidad del chaval. Está bien hecha la personalidad del Pau, este malo. Y no pudiéramos ser más orgullosos de haberlo reunido en la familia de Far Cry. Ahora, cuando crees un mensaje, tenemos un montón de cosas que es verdad. Como cualquier persona normal. Y hay más de villanos como... ¡Oh! Este me acuerdo, el último que salió. El último me acuerdo. El villano pinta bien, el villano pinta muy bien. ¡Planes de post-launch! Nueva experiencia de juego, era su idea. Ahora, es hora de ver el otro lado. ¿Qué? ¡Más metáforas! ¡Más metáforas! A ver que nos enseñan gameplay. Va, sería Far Cry 3 muy impresionante. ¡Joder que sí! ¿Quién está viendo? ¡Muy, qué hombre feliz! ¿Estas son cinematógrafos. Oje, diga a tu madre y hermana... ¿Estas son cinematógrafos? ¿Qué? ¿El malo este? De este me acuerdo. De este me acuerdo. Es como que les han vuelto a dar vida a los malos. De ese me acuerdo, tío. ¿Qué tipo de... LSD le han metido a este pavo? Juar Bas, el malo ese Uno de los malos, por lo visto Juar pagan otro de los malos Va a ser el villano Y Joseph, de este sí que me acuerdo De este me acuerdo, de Joseph me acuerdo Creo que es el del 5 este Este me acuerdo Si algo me gusta del Far Cry Son este tipo de ida de ollas Que se marcan, plan Dos clenchos y para adentro Y a diseñar Porque son unas fumadas Impresionantes Pero impresionantes Season Pass, no te creo ¿Es en serio? Todo el mundo diciendo que el Far Cry 6 Ha sido un poco impresionante Far Cry Ghostbusters Far Cry 3, Dios de mi vida Blood Dragon El Season Pass Con el Far Cry 6 Con los villanos en 3, el 4 y el 5 Estoy muy emocionante de que todos Vean este nuevo juego Uff, Neelam, no puedo esperar De tener mis manos en este ¿Cómo no? Season Pass A ver, este es nuevo Un juego de Ubisoft ¿Es que no me extraña? Eh, te calmas ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es Mario? ¿Qué es Mario aquí? A ver, te dejo casterlo a ti, venga Season Pass ya Mario y los Rabbids Rabbids ¿Y Luma? ¿Cómo están combinando a Rabbids? Están diciendo que Rabbids Hay mucha gente diciendo que Rabbids ¿Habrá un Rabbid en el mundo de Mario? Luma era... La gente diciendo que Pog 2 ¿Un Rabbid Luma? Luma era la estrellita del Super Mario Galaxy Mario en Rabbids Mario en Rabbids ¿What? Se han puesto el hashtag arriba Omega Lul ZZ por ahí Yes LOL Mario Pog Muchos Pogs Shh, cállate Cállate Me da igual lo que pongan en el chat Estoy flipando Con esto Lo maravilloso de los juegos de Mario Es que no necesitan idioma O sea, no hay que poner los subtítulos Ya lo estás entendiendo ¿Rabbids? Y una mano marigna Que quiere conquistarlos a todos Mario, Luigi y Peach En una aventura Para liberar A los Luma A los Luma Rabbids A los lo que sea Este verano En sus pantallas La van a liar Con un poco de comedia La princesa perezosa Mario viene a dar caña Acaban de decir por el chat Mario con armas ¿Ya ha habido otro juego Mario vs Rabbids? Mario vs Rabbids Mario es por el mundo Mario vs Rabbids Mario vs Rabbids Mario vs過來 Mario vs์ Mario vs Briinda Mario vs Rabbids Mario vs Bra artistic Mario vs Rabbids Mario vs Birbir Mario vs Bra Smoke Mario vsitty Mario vs Jack Mario vs particle Mario vs Guanue Mario vsashi Mario vs Mario vs Mario vs Mario vs dynasty Y tenemos un malo muy maloso Piper versión Mario Solo para The Lakes El equipo se enfrentará Mario más Rabbids Spark Shop A su lucha final Pues muy bien, muy bonita, ¿no? Y ahora estamos en el Ayuntamiento de Madrid No Esto es Berlín ¿Misboa? Puede ser, no no idea Milán Mario con armas Armario No salió del armario Mira, todos un café con... ¿Qué? Este pavo porque parece ruso Es posible que no sea Es muy ruso Bigger Bigger Our Our Hay una galaxia entera que salvar Mira, yo salvo ahí, tú, amo Galaxia que se parece a... Nada De lo que se ha vivido en Mario No se ha vivido en los espacios, como los Rabbids Rosalina y otras sorpresas Me encanta porque con los Rabbids que han salido detrás, que son esos, el azul, amarillo y rojo, es como Starters de los Pokémon No, no, pues lo mismo Quiero trajeros de planeta para planeta Estirán enfrentando a un poderoso Espada El Porfiel Ese enemigo, sin embargo, nuestros sueños nos encuentran ¡Hirros! ¡Dios! ¡Mira a los bichillos! ¿Qué es un luma? Un luma es una estrellita que aparecía en Super Mario ¿Tiene una pinta de starters? Yo he estado en Bilbao Super Mario Después del tremendo suceso de Battle of the Kingdom, todo el equipo fue movido por la increíble recepción de los jugadores de todo el mundo. Nos sentimos con el amor que sentimos por este equipo inesperado. No hemos estado fuera de radar por un tiempo, porque queríamos tomar el tiempo necesario para traer este crossover al siguiente nivel. No es solo una historia de los jugadores. Se juntaron todos para currar, porque Rabbids y Mario se juntaron en Milán. Y luego vino una pandemia y los dejó a todos en casa. ¡Pandemia! También deseamos ofrecer una experiencia fácil de jugar para todos los jugadores, pero es difícil de maestrar para aquellos de ustedes que están dispuestos a tomar las pruebas. Y podrás experimentar esta aventura exclusivamente en la Switch. Solo para la Switch. No puedo esperar a decirles más sobre los juegos pronto. Hombre, por supuesto. Mario fuera de la Switch. No tiene ningún sentido. Toma ya. Qué guay. ¡Pre-Alpha! Capturas de la Pre-Alpha. Gameplay de la Pre-Alpha. Ni que fuese un World Premiere. Tengo que tomarme un chupito ya. No vas a beber aquí, niño. Se nota que es una Pre-Alpha, ¿eh? Hay cositas que pulir. ¿Cositas? Solo cositas. Se vienen cositas que pulir. ¡Ja, ja, ja! Muy guay, súper guay. Se vienen cositas que pulir. A ver, está guapo para ser una Pre-Alpha, pero... Sí. Está muy guapo para ser una Pre-Alpha. Alá, qué hostia le ha dado. Esto supongo que el martes también lo veremos en la presentación de Nintendo, porque... ¿Por qué lo estamos viendo en la presentación? Ah, porque Rabbids es de Ubisoft. Y reventó. ¡Olé! El Luigi Rabbids. Mario con armas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la Buzz Bitch! ¡Ojo la Buzz Bitch! ¡La Buzz Bitch! ¡La Buzz Bitch! ¡La Buzz Bitch de los Rabbids! Otra waifu. ¡Mierda! ¿Tropezar armas para un Mario entre Playstation y Xbox? A ver, ¿te puedo hacer yo un diseño bien de guapo en... No, 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 no. Es que no va a haber Mario en Playstation y Xbox. Nintendo no quiere sacar a su hijo de su casa. Mario más Rabbids, Sparks of Hope. A ver qué dice la gente en el chat. ZZ... No, 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 no. Boring. A la gente no le voló. ¡Ay, pues ya está! ¿No? ¿No está? ¡No! ¡No! Bueno, Yves Guillemot. Yves Guillemot. Que les jodan. Espera que te lo traduzco. Aquí desde su... Están poniendo R34. ¡No te me jodas! ¡De la pava! De la pava que ha salido R34, no te creo. Hola a todos. Como habéis visto, hemos tenido una maravillosa selección de juegos que vienen. en el futuro y es lo primero que va a venir. Gracias a todo el equipo que hacen el mayor esfuerzo por darnos los mejores videojuegos. que está conmovido por su resiliencia y por lo que han hecho en este año tan duro. Y está también orgulloso de unir a tantos millones de jugadores en la industria del videojuego en torno a estos momentos de pasión y diversión. Ese es uno de los poderes reales de los videojuegos y es lo que motiva a todo el mundo en Ubisoft para hacer lo mejor. Y finalmente, el sincero agradecimiento a ti, el jugador, para vosotros, jugadores. ¿Para vosotros, jugadores? Vuestra implicación en nuestros juegos los hacen crecer y tal. Si quieren crear una experiencia original y que perdure en el tiempo y vuestras contribuciones lo hacen posible. También están orgullosos de tener algunos de los nombres más grandes en la industria desarrollando juegos en su universo. Como el Mario & Rabbids que hemos visto hace un momento, obviamente en colaboración con Nintendo. Que vuelven los protagonistas de estos juegos en una aventura completamente nueva. Y hablando de colaboraciones muy grandes, hay una cosa más que ahora. ¡Párate! De un camino tan maravilloso que hemos quedado. Snowdrop Engine. Bueno, Snowdrop Engine es su motor gráfico. ¿Para? Enjoy. Enjoy. Mi profesora de inglés, Miriam. Vale. Y esto se llama... Parido por el motor Snowdrop. Una selva muy bonita. Ghost Recon. Ghost Recon. Ghost Recon. Una IP nueva. Ghost Recon. Una IP nueva. Acércate al micrófono. Pesca. Acércate. Avatar. 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 Sí. Un juego de Ubisoft. Hecho por Snowdrop. Con un motor Snowdrop. Pues tiene pinta de ser muy Avatar. ¿Cómo que Rayman? Rayman? No. Avatar. Avatar. Sí, Avatar. Eso es lo que parece. Avatar. No nos han dicho una puta mierda y lo acaban de sacar de la manga. Omega Null y de los gordos. Pog, Pog, Pog y más Pog. Ahora mismo la mitad del chat de L3 es Pog y la otra mitad es ZZ. Omega Null pero y de los gordos, eh? Uy, pues... Tiene muy buena pinta. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es amor? Quizás no me duele. ¿Combat Machines? Qué fumada. Qué fumada. El chat está que arde. El chat está muy que arde. Ah, que... Es que, a ver, sinceramente, yo no me he visto Avatar. Yo sí la vi, pero... Ya tiene muchos años Avatar. Don't worry about that, chamaco. Qué rápido se conectaba el bicho, ¿no? En la peli la primera conexión era como... Buaaa, super épica. A ver, es un videojuego, no... Ya, 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 ya. Ah, que lo que me acabo de enterar es que en el Far Cry 6 puedes ser tú el villano. Toma ya. Tiene muy buena pinta. Tiene casi tan buena pinta como la peli. Impresionante. Eres un bebé, gaisca, dicen aquí en el chat. Y es verdad. Es un bebé. Capullo. Avatar, Fronters of Pandora. 2K22. Toma ya. Las fronteras de Pandora. En estadia también en Luna. Ojito. En resumen, Rainbow Six Extraction. Tiger's Republic. Far Cry 6. Todo esto en Ubisoft Plus, ¿eh? Plus. Ubisoft Plus. Que podéis ser los villanos, efectivamente. El fumado ahí. Redescubre toda la saga de Far Cry. Toda la diversión. Toda la acción. Todos los villanos. No sé qué coño es Ubisoft Plus, pero sé que existe. www.euskdigital.eus barra plus. Sí, eso sí. www.euskdigital.eus.com.eus. www.euskigital.eus.com.eus. Darnos el dinero. Darnos el dinero. www.euskigital.eus.com.eus.com.eus. Todo junto. Del Far Cry 1... O sea, del Far Cry 3, perdón. Al 6 de Tion. Sí, están haciendo un poco coctelera para darte ahí... ¿Qué coño es Ubisoft Plus? Pues un servicio de suscripción en el que tienes todos los juegos de Ubisoft. Toma ya. Bueno, y esto ya se está terminando. Agradecimientos a toda la gente que se ha metido. Te van a hacer otra vez. El Rainbow Six Extraction. Rocks with Plus. Raiders Republic. Jazz Dance 2022 con el Jusbando de Íñigo. Assassin's Creed Valhalla. Far Cry 6. Mario más Rabbids. Y ya está. En el post-show que no vamos a dar. Venga. Hasta luego, Mari Carmen. Pues... Muy bien. Muy bien, muy bien. Cosas de COVID. Pues esto ha sido... Esto ha sido... El tema. Esto ha sido Ubisoft. Esto ha sido... Hashtag... Gaiska. Hashtag... ¡Bugisooft! Ahí lo tenemos. Venga. Pues muy bien. ¿Qué podemos comentar de esto? Pues podemos comentar varias cosas. Pero antes creo que tú tienes algo que hacer, ¿no? ¿Yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que hacer? Eh... No sé. Los streamers también cenan. Los streamers... Hashtag los streamers también cenan. No, pues... No, no, no. La cena está pedida. Ahora, la cena cuando va a llegar... Eso es otra cosa. Como tengamos que cenar en directo... Ya. No sería lo primero. No sería... No sería lo primero. No sería lo primero. ¿Puedo irme a mear? Eh... Sí, salva. Puedes ir al baño, te lo permiten. No, de hecho es que... Vamos, a este stream le queda... Poco. Efectivamente. Creo que vamos a poner más... Musicote que otra cosa porque no sé si... Ha gustado mucho... O te ha gustado o te interesa... ¿Qué? ¿Qué has visto? ¿Qué? Pues mira... No tengo mucho pero tengo. Eh... El Rainbow Six Quarantine, puta mierda. O sea, era... Lo más potente que tenían... Y la han cagado pero durísimo. Y la han cagado durísimo porque no lo han sacado como un modo de juego. Porque no lo han sacado... Es que incluso tú me dices... La gente diciendo... No, es que yo quería un juego nuevo de... De Rainbow Six de no sé qué. Vale. Pero por lo menos véndelo como lo que es. Porque Rainbow Six Quarantine no es un nuevo juego. Es un puto DLC. A tu casa, Boogisoft. A tu casa. No tengo el hashtag a tu casa. Pues a tu casa. Tranquilo. Eh... Además, el modo Tarkov. Eh... Bien. Copipasteo muy guapo. Los Archaeons. Que era necesario poner la hila de juntas. O sea... El modo Tarkov en jerga es básicamente... Que cuando entras te la juegas a perderlo todo. A perder tu inventario. A perder toda la habilidad. Como un juego que hay por ahí que es Escape from Tarkov. Escape from Tarkov. Que es el juego más serio que se ha hecho en mucho tiempo. Eh... Los tipos de Archaeons. ¿Era necesario meter una de las letras del alfabeto greco o francés o latín? ¿En serio era necesario? No era necesario. Eh... Luego, el Archaean tipo 3 es un jodido de Mogorgon. O sea... Llámale Archaean y ya está. Archaean. Pues Archaean de tipo 3 es un jodido de Mogorgon. Y hacen cross platform en serio entre Stadia, Luna y PC. Primero porque Stadia y Luna están muertas. Segundo porque el tiempo de respuesta es mucho más alto en Stadia que en Luna. Y segundo, entiendo... Entiendo... ¿Qué hemos pedido? No tengo ni idea, Salva. Eh... Y segundo... PlayStation 4 y Xbox. Bien. Que hagan cross platform entre ellos. No se puede con PC. Entiendo porque es mucho más fácil jugar con un ratón que con un mando. Tienes mucho más reflejos etc. Por eso no se suele hacer en la mayoría de videojuegos. Pero tío, es algo que lleva pidiendo la gente mucho tiempo. Y aún así sudan. Así que... No se. Eh... Riders Republic. Steep 2.0. Pero versión mejorada. Porque el Steep es muy básico en mi opinión al menos. Rocksmith Plus. Está bien. No me lo vendas como juego. No es un juego. O sea... No lo es. Eh... Just Dance 2022. El Just Bando se lo dejo a Íñigo. En el Valhalla. No me han dicho nada nuevo. O sea... Se han tirado ahí 8 minutos para no decir nada. Para decir actualizaciones. Sí. Cosas. No ha habido nada. Literalmente nada. El Mythic Quest. Que era la serie esta de HBO. Está guapo. No he visto nada. O sea... De HBO no, perdón. Era de Apple Plus. Así que... Apple TV Plus. Que yo no tengo. Así que... XD. El Werewolves Within. No entiendo nada. O sea... Me ha parecido sinceramente... Un Welcome to Zombieland. De... De versión... Hombre es Lobo. O sea... Porque el humor está ahí. Tiene el mismo tipo de humor. Tiene el mismo tipo de... De escenas y cosas parecidas. Y luego el Far Cry 6. Ha sido el plato fuerte. Yo creo. De esto al menos. O sea... Yo me quedo con lo que han presentado de... De Far Cry. Porque me esperaba bastante más del Rainbow. Pero muchísimo más. Y el Far Cry como no lo he jugado nunca. Estaba más en plan... Bueno... Pero después de ver que me han metido la opción de jugar con los jodidos villanos. Y del 3 al 5... Impresionante. El gameplay que han puesto... O sea... Bueno... Gameplay. Era una cinemática. Huyendo de Latam el juego. Se lo voy a pasar a Snorlax. Los que estéis en el chat entenderéis quién es. Huyendo de Latam el juego. Huyendo de Latam el juego. Huir de Latam. Escapando de Latam. Que literalmente han dicho... We go to the Yankees. Y yo... Ah, vale. Y luego Season Pass. ¿Por qué tenéis que meterle un Season Pass a todo juego bueno? Porque no era necesario. No era necesario. El chat ha sido increíble. El chat estaba todo el rato con zetas, zetas, zetas. Daba igual lo que presentasen. Hasta en Far Cry he visto zetas, zetas, tío. El Mario más Rabbids. Yo en su día jugué a un Rabbids para la Wii. Cuando tenía como 8 años. No entendía muy bien de qué iba la pesca. Pero bueno... Está bonito. Y el Avatar. Se han guardado para el final esto. Y sinceramente... Si me hubiesen preguntado... Entiendo que tenían que decir... Que iban a presentar Far Cry 6 para tener más viewers. Pero si se hubiesen guardado Far Cry 6 para el final. Habría sido muy guapo. Porque sinceramente era lo mejor con lo que podían salir. Sí que es verdad que no han revelado nada de Avatar. Así que esto es completamente nuevo. Y no sé. Está guapo en el sentido de que... Para la gente como yo que no hemos visto la película. Nos encourage a ver la película para luego poder entender el juego. Ha sido bastante sorpresa porque yo... Ha sido muy sorpresa. No han dicho nada de eso. No han esperado lo de Avatar. Nadie se ha esperado lo de Avatar. O sea, es algo que no se ha filtrado. Y... Y esa ha sido la cosa. Que... Que el Far Cry 6 sin duda ha sido el plato fuerte. El resto han sido en plan... Vale, sí. Añadidos. Pero... El Raiders Republic ya se había presentado. El Rainbow Six Quarantine. Le habíamos dado mucha esperanza. Sí. Y sinceramente tendría que haberme lo visto venir cuando he visto que lo presentaban lo primero. Porque lo gordo se presenta hacia el final. Lo gordo se presenta hacia el final. Luego serie, peli y servicio de música. Todo guapo. El Just Dance es que no. O sea... No. Sale un poco para presentarme que va a hacer una canción en colaboración con Ubisoft. Muy bien. Pero... Dame otras cosas. No sé. Pero... A mí la presentación de Just Dance no me pareció válida. Pero Just Dance estaba bien rico. A mí la presentación de Just Dance no me pareció válida. O sea... Creo que podrían haberlo hecho de muchas maneras. Han hecho el tema de los streamers de presentar los vídeos. Está bien. Pero creo que podrían haberlo hecho de muchas otras maneras que no. Trayendo a un pavo exclusivamente que ha tenido una canción y que va a hacer una edición especial de esa canción. Porque eso también lo hemos tenido en anteriores y no nos lo han presentado así. Y aparte de eso, Mario está... O sea, Mario... Iñigo está feliz con Mario. Yo siempre. Iñigo está feliz con el Just Bando. No se ha esperado lo de matar tampoco. Y de Far Cry no entiende. Así que... Y de Rainbow menos. Porque los shooters a Iñigo... Mario que tiene armas. Ya está. Eh... Sí. A mí... Mario. Sí, sí. ¡Salieron del armario, wey! En general, la conferencia estuvo descafeinada en cuanto a juegos. Eh... La conferencia podría llamarse, en lugar de Ubisoft Forward, Far Cry 6 Reveal. Pues muy bien. Eh... ¿Algo más o no vamos ya? Nos acaban de decir AvatarCraft. AvatarCraft. Bueno, hace un rato. Word of Avatar, madre mía. Eh... ¿Hasta aquí Ubisoft entonces? Hasta aquí Ubisoft entonces. Pues muy bien. Pues hasta aquí Ubisoft. Eh... Volvemos en 45 minutos con Gearbox. Espero que primero nos veamos en unos 15 minutos con la cena. Hemos pedido un sitio de Santuchu que se llama New Venecia. Que como es un sitio pequeño... A ver si nos hacen promo ellos a nosotros también. No, pero nosotros les hacemos promo. Eh... Que tienen bocatas, eh... Sandwiches y tal. Lo que pasa es que hemos pedido por Just Eat y Just Eat llegará cuando quieran llegar. Así que nada. Eh... Os vamos a dejar con Trax. Eh... En la propia presentación dice... Dice lo que es. La cena acaba de llegar, me reportan por vía interna. Así que... Eh... Amigos, amigas. Compañeros, compañeras. Chao, chao. Hasta... Más o menos... Menos cuarto... Más o menos. Menos diez. Volvemos con Gearbox. Chao. Chao. Chao.